Esta noche emitimos en Tele Orihuela el primero de los programas sobre Semana Santa que incluyen un concurso para entrar en el sorteo de una Vesta de Nazareno. Tele Orihuela no pierde la tradición de ofrecer a sus telespectadores los programas especiales sobre la Semana Santa Oriolana que incluyen el popular concurso que permite a los participantes ganar una caja de bombones y entrar en el sorteo para ganar una Vesta de Nazareno. En esta nueva edición los programas titulados Semanas de Pasión se emitirán todos los miércoles por la noche después del informativo Orihuela Actualidad. El primero de ellos comienza hoy con un repaso a las novedades de las cofradías pertenecientes a Domingo de Ramos y Lunes Santo por lo que estarán presentes representantes de la mayordomía de Nuestra Señora de los Dolores, la Cofradía de la Flagelación, la Hermandad del Cristo de Zalamea, la Cofradía de la San Maritana y la Hermandad del Prendimiento. El siguiente programa tendrá lugar el miércoles 7 de marzo con Martes y Miércoles Santo como protagonistas y con la presencia de representantes de la Cofradía del Perdón, Cofradía del Ecceomo, Mayordomía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Cofradía de la Santa Cena y Cofradía del Lavatorio. Una semana después, el miércoles 14 de marzo, tendrá su espacio la Hermandad del Silencio, la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte, la Hermandad de la Resurrección y la Sociedad Compañía de Armados. Como en años anteriores, el concurso estará presente en Semanas de Pasión. Al final de cada uno de esos programas se formulará una pregunta relacionada con los temas tratados durante los mismos y los interesados en participar tendrán que llamar por teléfono a la mañana siguiente, es decir, los jueves en horario de 10 a 11 de la mañana para dar respuesta y ganar una caja de bombones y recibir además un número para el sorteo de la Vesta de Nazareno. Solo se atenderán las 25 primeras llamadas cada jueves, por lo que durante los tres programas se repartirán un total de 75 cajas de bombones que dona la empresa Beamut y esas 75 personas serán las que entren en el sorteo para conseguir la Vesta que financia la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías. Los interesados tendrán que llamar al número de teléfono 965 30 15 87. Solo los jueves en horario de 10 a 11 de la mañana. El sorteo de la Vesta se llevará a cabo en el último programa que se emitirá el miércoles 21 de marzo en el que también se hará entrega de la misma al ganador del año pasado. En ese programa final estarán presentes los cargos de Semana Santa de este año el Caballero Cubierto, el Presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías y la Concejala de Festividades. Gracias. Gracias. Gracias.